El evento se trata de un evento a beneficio del Centro Comunitario de Trevely para un proyecto de una huerta comunitaria que se está formando para 10 familias. El fin de la recaudación es para poder comprar los materiales del invernáculo. Se va a transmitir por streaming a través del Salón Central porque es un encuentro de bandas y a raíz del distanciamiento social todavía no podemos hacer un evento con público presente. El evento se va a hacer el 8 de agosto a partir de las 19 horas. Va a ser un link público, también se va a retransmitir en los tres bares de Trevely que son los lugares donde las bandas tocaban antes de la pandemia. Es Alma Cebada, La Encrucijada y Rincón del Molino. Ya se puede hacer reserva a los que quieran ir. Con varias bandas, una alternativa distinta. Hay muchos que están extrañando los recitales. Esta va a ser una buena oportunidad para poder escuchar música en vivo. Sí, tenemos siete bandas de distintos temas. También tenemos participación de una invitada que es sorpresa todavía. La temática es ser inclusivos, dar una alternativa a todos, poder disfrutar de una jornada única. Sí, sí, sí. Tenemos la participación de personas con discapacidad, también de Trevely y personas que no son de Trevely también. La verdad es que el evento está tomando un tamaño bastante grande, a pesar de que teníamos miedo de que por esta nueva situación no haya como mucho repercusión. Pero la verdad que sí, se encuentra a la venta un bono contribución también, que salió el viernes pasado a la venta. Son mil números y ya están casi agotados. Así que eso está muy bueno. Y de hecho quiero aprovechar para agradecer, porque no es solamente la gente de Trevely, la gente de Esquel también nos está ayudando un montón. Tenemos más de 80 auspiciantes, negocios entre Trevely y Esquel, familias, tenemos prestadores turísticos. Este evento tiene muchas patas, no es solamente el social, sino aparte también es el cultural, por esta participación de las bandas de nuevo. Y aparte tenemos la presencia de los prestadores turísticos, porque ellos nos van a dar una gran mano con la difusión, para que Trevely también se pueda ver en otros lugares del país o del mundo. Repetimos el día y la hora. El 8 de agosto, a las 19 horas, se va a transmitir por un canal de YouTube que ya está abierto, que se llama Trevely y se escucha.